Por iniciativa de las y los estudiantes y maestros de nuestra comunidad musical, se está recuperando, limpiando, pintando y reacondicionando espacios para que más de 800 niños, niñas y jóvenes continúen su formación musical gratuita y de excelencia. Los aretes que le faltan a la luna, los he guardado en el bosco del mar. Los aguerra mariana en la bruma, cuando caminaba en un inmenso mar. Un privilegio agradezco al cielo, porque ningún poeta los pudo encontrar. Yo los guardo en un cofre durado, son mi única fortuna y te los voy a dar. Hoy en el cruz los aretes que le faltan a la luna, los tengo guardados en el fondo del mar. ¡Muchas gracias a ustedes! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!